Mi corazón Es mejor vivir así Este amor que Dios me ha dado Y me ha dado el corazón Y me ha dado el corazón Y no me puedo olvidar Sé que en tu corazón Hay un lugar para mí Y me acordarás De aquella flor que yo Siempre para mí Hay un día feliz Mi corazón Esa verdad está buena Venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!